Que también se retira Y Fran Beltrán por yo saber Rápido de reflejos como siempre Salva el tercero Sergio Y ahora va a la carga el Celta Mueve el banquillo Sandro Sbarz Son 20 minutos de la segunda Embalaídos En exclusiva Ahí está Boufal Que buena acción de Claudio Bobí Que se va a meter en el área Están agarrando, se mantiene Bobí Es Sofiane Boufal El que se había colado con muchísima habilidad Buena acción del Internacional Boufal Que continúa con la pelota Complicado, insiste Percute Boufal que ha salvado la pelota Pero su primera acción Un control orientado Delicatesen y primer detalle De Sofiane Boufal Lobotka con Boufal Que sea mucho más intensa Y los jugadores todavía no estén totalmente Lobotka Levanta la cabeza Con Boufal Andaluz Andaluz Andrew Hilsager Con Boufal Juega bien Boufal David Costas Lobotka Juega Boufal Juega Boufal Juega Boufal Con Andrew Hilsager Puede llegar el empate Enred Se le ha ido el remate A Enred Continúa la acción Y fuera Buscar el empate Primero Enred Era tan fácil como parecía El remate Y por Claudio Bobí Increíble que se le pueda ir alto Ese remate Está reñido Está divorciado Con el gol Claudio Bobí Que está toda pendiente En la sesión En el Leganés Y una lástima ¿No? Pues sí Tanto Es una lástima Doble Porque en remor También la La tuvo En cara al Andrew En segunda Llega Sofía Boufal De nuevo Andrew Deja que sea Boufal Entraba por el centro También la Boufal Con Massagne De nuevo Andrew Es Boufal Tanto Emre Como Claudio Bobí ¡Suscríbete!